Es un dispositivo para electroestimulación corporal que trabaja directamente sobre los músculos, brindando una carga muy leve de corriente en las fibras musculares, produciendo contracciones, lo cual genera resultados muy similares al ejercicio físico. Es ideal para complementar entrenamientos convencionales y también para tratamientos de rehabilitación muscular por lesiones o después de jornadas extensas de esfuerzo, gracias a que funciona relajando y potenciando la masa muscular. Debemos conectar el control al EMS Pad, desprender el vinilo protector y adherir a la zona donde queremos trabajar. Es importante que el control esté apagado al momento de adherir al Pad a la piel. Encendemos el control presionando el botón superior ON y con el botón Programar seleccionaremos uno de los seis modos. Las luces LED irán parpadeando para indicar el cambio de modo. Una vez seleccionado el modo adecuado, podemos incrementar la intensidad de trabajo con el botón ON INCREASE o bien disminuir con el botón OFF DECREASE. Podemos seleccionar entre 10 intensidades de trabajo comenzando desde la 1, que es casi imperceptible. Recomendamos no usar el EMS Body más de 12 minutos por zona. Después de cada sesión, recomendamos limpiar los gel pads, utilizando primero un paño suave humedecido con agua y después con un paño seco. Así evitamos que el material pierda su adherencia muy pronto. Para guardar, nuevamente adherimos los vinilos protectores.